Hola, hola, hola el más viejo, hola el más viejo, me meto Despegamos, 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 please, vámonos, vámonos, please, vámonos Tenemos que esperar a otros tres, a otros tres No, no, despego que se ha subido alguien, no que haya terminado Plan helicóptero No, no, no No, no, no Y si hagan cuentas de Twitter, dicen que ha sido un invento Y yo, os lo dije, el último será el primero Dios Paga las deudas o no te escapas Vale, vale, lo pagaré, pero aquí no me pueden matar, ¿no?